En punto a las 6 en Colombia, muy buenos días, actualización de noticias desde la FM, también para la mega y estaciones musicales de RCN. Colombia reportó 2.124 casos nuevos y 59 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas. En total 53.063 pacientes contagiados, 1.726 fallecidos, 19.952 personas han sido dados de alta. Comienza hoy la alerta naranja en Bogotá. Las unidades de cuidados intensivos pasan a la administración de la Secretaría de Salud del Distrito. También comienza el pico y cédula en centros comerciales. La alcaldesa Claudia López. La Secretaría de Salud de Bogotá asume la rectoría de todas las UCIs públicas y privadas para asignarlas al paciente que las necesite indistintamente de a qué EPS o IPS pertenezca. Porque no podemos tener pacientes que la necesitan, pero que no están afiliados a una EPS que la dispone, y otras vacías porque los afiliados de esa EPS no la están necesitando. Necesitamos redistribuirlas en la medida en que las necesitemos. El presidente de FENALCO, Juan Alberto Cabal, niega que el comercio organizado esté incrementando los valores a los productos para aprovechar el primer día sin IVA que a propósito se realiza el próximo 19 de junio. Un vistazo al mundo. El planeta supera los 8 millones de contagios de COVID-19, mientras en Sudamérica, Brasil y Perú están encabezando las cifras. En Ecuador se reanudan vuelos domésticos desde y hacia Quito. Argentina escucha hoy voces de expertos que insisten en volver a la cuarentena. En la clínica Las Américas de Medellín permanece el profesor Luis Fernando Montoya. Es tratado a esta hora por afecciones respiratorias. Se encuentra en espera de resultados de exámenes generales practicados. Seis un minuto. Soy Azulich Amadez de la FM también para la Mega y Estaciones Musicales de RCN.